¡Hola Sagitario! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que esto es una lectura general, así que tomen solo lo que resuene con ustedes y el resto suéltelo al universo muy bien, por favor. Recuerden también que no estoy dando lecturas privadas y que tampoco tengo Facebook. Así que Sagitario, empezamos con tu lectura y quiero que se den cuenta en la posición en la que se encuentran ambas personas. Ambas son cartas diferentes, una es la 51, la otra la 53 y una dice sanador de la era y la otra dice el mago y el espejo. Pero ambas cartas, si se pueden dar cuenta, la posición de ambas personas o de ambos seres divinos, digamos, es el mismo. El estar con los brazos abiertos. ¿Y a qué está haciendo referencia esto Sagitario? A que ustedes están listos o listas para recibir finalmente algún tipo de bendición, algún milagro o algo que hayan estado tratando de manifestar tal vez. Pero no solamente eso, sino que es como darle la bienvenida también a lo bueno y a lo nuevo. Es no solamente darle la bienvenida, sino también darle, digamos... Es como si ustedes fueran a recibir a alguien. Siento como que alguien va a ir de viaje a verlos y que ustedes vayan a tener que hospedarlos en su casa. Tal vez puede ser un familiar, una amistad, alguien en el aspecto romántico. Obviamente depende de lo que ustedes estén tratando de manifestar Sagitario. Pero aquí está el sanador de la era, que prácticamente nos habla de la intervención divina, sobre todo si ustedes se han estado sintiendo últimamente confundidos. Como muy angustiados, muy frustrados incluso también. Y eso va en general Sagitario porque la energía en general este mes de abril va a ser muy intensa. Si ustedes de verdad se están sintiendo cansados, como que quieren dormir más de la cuenta y a pesar de que duermen se despiertan aún cansados, en parte también tiene que ver mucho esto. Es decir, la transformación por la que ustedes están pasando. Aquí está como dije la carta que dice el mago y el espejo. Esta carta en particular hace referencia a las conexiones románticas, sobre todo que se están reflejando sentimientos y pensamientos. Es decir, Sagitario, si ustedes han estado pensando últimamente en esta persona, teniendo en cuenta que la carta se llama el mago. Y el mago también nos habla de estar manifestando a alguien. Muy honestamente puedo decirles que esta persona también los ha estado pensando constantemente. Pensando en un punto de querer comunicarse, si es que en caso no hay comunicación, tómenlo en cuenta por favor. En la base se está quedando el 7 de bastos. Un poquito a la defensiva pueden estar ustedes, sobre todo si están lidiando con alguien que ha estado en una energía de mucha inconsistencia en el pasado. Y miren que aquí sale la carta del 3 de bastos, que nos está hablando de alguien que tiene planes hacia futuro con ustedes. Y no solamente eso. Recuerden que al comienzo, hace unos minutos estaba hablando de que ustedes van a tal vez a hospedar a alguien en sus casas. No sé, siento que alguien va a llegar de viaje, ¿sí? Podría ser algo inesperado, pero siento más que puede ser algo que se vaya a planear incluso. Si es que no es que ustedes van a recibir a alguien en Sagitario, puede que alguien los vaya a recibir a ustedes. Si es que van a viajar también. Pero como dije, pueden estar sintiéndose bastante frustrados porque no está apareciendo lo que tanto quieren. Y es justamente esa energía del 7 de bastos, ¿sí? Del estar como que un poquito a la defensiva, digamos. Pero no está mal. Está bien porque estamos protegiendo nuestra energía, pero no la protegemos tanto, Sagitario. Al punto de terminar perdiendo nuestras oportunidades. Simplemente por tener miedo a lo nuevo o a lo desconocido también, ¿sí? Aquí está la carta del 8 de bastos, que es la primera carta que sale. Y recuerden que el 8 de bastos no solamente nos habla de signos de fuego, áreas leo, sagitario, sino también de comunicación y mensajes. Y recuerden que estábamos hablando de situaciones inesperadas. Si se dan cuenta, incluso no, la expresión de esta persona. Ok, me dan el nombre Johan. ¿Sí? Me parece que ese es un nombre más en inglés, pero bueno. La expresión de esta persona es como de admiración, porque esta águila, o como quieran llamarlo, esta ave mensajera, está llegando inesperadamente. Sobre todo que para muchos puede llegar de una manera sorpresiva, pero de una manera sorpresiva para bien, ¿sí? Para algunos puede esto tardar un poco más, sobre todo si es que el distanciamiento recién se ha dado en estos últimos días. Puede tardar un poquito más, pero eso no deja de lado que esta persona todavía siga sintiendo mucho por ustedes, siga recordándolos. La nostalgia está bastante presente. 6 de copas, 5 de copas. Ok. Wow, ok. Digo wow por lo que me acaban de mostrar, ¿sí? La canalización se veía algo bastante sabroso, digamos. Era este plato tan famoso, bueno, tan simple también de hacer que se llama pasta carbonara, ¿sí? A alguien le puede gustar. De verdad, que eso es uno de mis favoritos también. Aquí está la carta del 6 de copas. Sagitario, tal vez, algunos, como dije, los sentimientos a flor de piel. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque recuerden que estamos en abril, y el mes de abril tiene dos lunas nuevas. Así que la primera ha sido el primero de abril que ya pasamos, y la última va a ser el último día del mes. En medio estamos con la luna llena también. Así que por eso Sagitario estaba diciendo toda esta semana y todos estos días de que abril va a ser un mes simplemente para, digamos, abrocharnos los cinturones. Porque van a haber muchísimos cambios. Miren que acá está la carta de la torre, y creo que la carta de la torre se está repitiendo en muchas tiradas también, en muchas otras lecturas. Pero aquí con el 5 de copas nos hablan de arrepentimiento. Sagitario, si ustedes han estado esperando noticias o incluso algún tipo de mensaje con respecto a algún tipo de trabajo, oferta laboral, puede llegar en cualquier momento también. Sobre todo si ha sido algo que ha demorado, que ahí hayan postulado hace bastante tiempo y que todavía no se les ha dado una fecha, todavía no se les ha dicho nada. Finalmente esa comunicación está llegando, y creo que es una comunicación que va a traer mucha, mucha felicidad para muchos de ustedes. Porque aquí está la carta del caballero de pentáculos, seguida de la carta del carro, la energía de cáncer, viajes nuevamente, movimiento, desplazamiento, mudanzas incluso para algunos. Algunos pueden estar pensando en comprar una bicicleta, una moto, un auto, tal vez un apartamento, una casa. Me hablan de alguien también que quiere unirse al gimnasio, tal vez sea a algunos de ustedes. Y aquí en la base, Sagitario se está quedando en la carta del 9 de copas. Y con esta pequeña escarabajo que muchísimos de ustedes me dijeron el nombre, cómo se llamaba esto en cada uno de sus países. Y de verdad que súper diferente me parece en cada uno de los países. Así que como desean llamarles. Sí, pero este es un símbolo de abundancia también. Por eso está alrededor del 9 de copas. Porque nos habla de celebraciones. Si se pueden dar cuenta, estas personas están celebrando algo. Porque el 9 de copas es un deseo que se vuelve realidad. Sobre todo, Sagitario, este mensaje que va a llegar para ti, sea lo que sea, que sea el mensaje, la oportunidad, la llamada, el mensaje de texto, el correo electrónico, sea la forma que sea. Va a terminar con estas dudas que están en la mente de ustedes. Porque acá este 2 de Pentáculos en particular me habla de dudas, pero no por parte de alguien o por parte de una empresa, por parte de una oportunidad que quieras hacerse ofrecida a ti. Sino por parte de ustedes. Porque creo que ustedes han estado pasando, Sagitario, lección tras lección tras lección. Y es como que, ¿cuándo se manifiesta esta felicidad? Es ahora, ¿sí? Tauro Virgo Capricornio aquí con este Caballero de Pentáculos. ¿Alguien puede estar esperando algún tipo de perdón o disculpas? Que alguien se disculpe con ustedes, tal vez. Ese perdón también está a punto de llegar. Eso sí, podría tardar un poco. ¿Sí? Podría tardar un poquito. Hay alguien que le puede gustar hacer apuestas en deportes, no necesariamente en caballos, puede ser en, digamos, fútbol, básquet, lo que sea. Tómenlo solamente si resuena con ustedes, por favor. Aquí no se están hablando de movimiento, mudanzas como ya dije. Pero sobre todo, Sagitario, ustedes están totalmente listos para ir al siguiente ciclo, para empezar algo nuevo. Porque ya están cansados de la misma energía, de los mismos ciclos que se están repitiendo y repitiendo. Y es por eso que llega este Caballero de Pentáculos aquí. Recuerden que el Caballero de Pentáculos es la persona que viene para quedarse. Así que muchos que pueden estar reflejando una conexión de vidas pasadas. Puede que estén a punto de conocer a una alma gemela nueva, tal vez. O simplemente que venga una alma, una llama gemela anterior, totalmente transformada o transformada también. Porque aquí siento sobre todo la energía de alguien que quiere invertir en ustedes. Y miren cómo sale la carta del Emperador. Si es que no es la energía de ustedes, Sagitario, es la energía de la persona con la que están conectando. Porque recuerden que el 6 de copas nos habla de nostalgia. Y la nostalgia no siempre va a representar a alguien del pasado en esta vida. El 6 de copas que nos representa nostalgia, también nos puede estar hablando de una nostalgia de vidas pasadas. Es decir, puede que ustedes incluso estén, digamos entre comillas, obsesionados con alguna ciudad o algún país en particular. Y no sepan el por qué. ¿Sí? O con alguna época de la historia, digamos en general de la historia del planeta, del mundo. Y no saben por qué. Es muy posible que hayan vivido en esa época. Es muy posible que hayan tenido una relación en vidas pasadas con esas personas o en esos lugares. Porque un lugar, una persona o algo, no nos llama simplemente porque sí. Es porque hay una conexión detrás. ¿Sí? Así que miren cómo se queda justamente la carta del 10 de copas. Que nos habla de una familia feliz en la base. Así que vamos a ver, Sagitario, dos cartas más, por favor. Para Sagitario. Muy bien. Aquí está la carta del colgado. Y el colgado también es una carta que ha estado saliendo mucho. Pero es para muchos, es anuncia la transformación. ¿Sí? Y finalmente el 4 de Pentáculos. Esta persona no ha querido. Muy bien. Y el 10 de bastos está en la base, seguida de la carta de la estrella y el 5 de espadas. Cualquier secreto está a punto de salir a la luz. Pero también recuerden que el 4 de Pentáculos, Sagitario. Hay que tener un poquitito de cuidado con nuestras finanzas. ¿Sí? El no malgastar o el no gastar de más. Sobre todo no, digamos, no sacar créditos o comprar cosas a plazos o a créditos. Si es que no tenemos una estabilidad monetaria todavía. ¿Sí? He escuchado una frase que no sé hasta el momento si sea verdad o no. Pero la frase dice tipo algo como, si es que no tienes para comprar algo dos veces, entonces no puedes comprarlo. O al menos no te va a alcanzar. Simplemente es como decir, ¿no? Hay que estar totalmente seguros que comprando algo que no necesariamente sea primordial, no nos vaya a desestabilizar la economía tal vez un poquito, ¿sí? Con este 4 de Pentáculos. Pero también es el guardar pan para mayo. Ustedes han estado, algunos otros, otro grupo, ha estado, digamos, siendo un poquito tacaño o tacaña con ustedes mismos. Recuerden, Sagitario, que cuando el gasto es para ustedes, hay que tratar obviamente todo con balance, por favor, pero de no escatimar. Si es para nosotros mismos, no hay que decir, no hay que criticar, mejor dicho. Es como que, de cierta forma, todo lo que damos se nos regresa. Así que si es que ustedes van a empezar a tener abundancia financiera, que es lo que veo que va a ocurrir aquí, sobre todo es porque ustedes han dado más de lo que han recibido, Sagitario. Siento que ustedes son personas bastante dadivosas, bastante libres, expresivas. Y justamente eso es lo que atrae. Eso es lo que atrae de muchas personas la energía de ustedes. Es decir, la energía tan libre que ustedes tienen, tan bonita, tan llena de vida, digamos, porque Sagitario es uno de los signos más, digamos, bivarachos de todo el Zodíaco. Habla justamente de esta alegría, de esta motivación para hacer las cosas. Y si todavía no están en esa energía, Sagitario está a punto de llegar. Porque, como dije, hemos empezado toda la tirada con la carta del 8 de bastos. Hay una preocupación que está detrás, que esa preocupación está por sanarse. Este 10 de bastos, recuerden que le seguía la carta de la estrella. Algunos pueden practicar meditación. Ok, me dicen el nombre Jenny. Ok, pero me mostraron esta película, Forrest Gump. Me parece que ahí la protagonista se llama Jenny. Tal vez a alguien le guste esa película. Esa película, de verdad, tiene muchos significados. Si es que todavía no la han visto, de verdad, se las recomiendo totalmente. Así que vamos a ver, Sagitario, qué dos mensajes tiene en sus días antes de terminar la tirada. Para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque aquí nos están hablando de una unión espiritual con alguien, que muy bien puede ser de vidas pasadas. Y en la base se queda la carta que dice, Ten fe. Tus oraciones están manifestándose. Mantente positivo y sigue tu guianza. Recuerden que mantenernos positivos no es simplemente crearnos expectativas. Es tener fe. Literalmente lo que dice la carta y lo que les he estado viniendo diciendo desde el año pasado, me parece. La carta que dice tranquilidad. Esta carta dice, Tómate un tiempo para relajarte, para estar tranquilo y disfrutar de tu solitud. Necesitan mucho el cuidar de ustedes mismos. El autocuidado también. Esta carta de tranquilidad. Tal vez hayan algunos que estén trabajando de sol a sol. Literalmente necesiten tal vez algún tiempo para descansar. Recuerden Sagitario, no todo, no todo, absolutamente todo tiene que ver con lo material. Como dije, obviamente acá estaba la carta del emperador. Si es que en caso no lo habían nombrado, me parece que sí lo dije. Pero la carta del emperador Sagitario, por eso es que estábamos hablando de conexiones divinas. Algunos pueden estar lidiando con una llama gemela, tal vez. O vayan a conocer a una llama gemela. Porque la energía del emperador puede ser hombre o mujer. Es simplemente la persona que ya viene transformado, transformada. Pero esta transformación va a ser tan gigante, tan gigante Sagitario. Que eso es lo que les va a crear la duda a ustedes. Si es que esta persona de verdad ya cambió. Simplemente está fingiendo tal vez para obtener algo de mí. No, el cambio es de verdad, es real. Y aquí está la carta que dice, Worthiness. Que es como decir valoración. Muy bien. Dice, comprende que mereces recibir lo bueno en muchas formas. Porque como dije, Sagitario, ustedes así como dan, también tienen derecho a recibir. Cuando se trate de ustedes, no escatimen en gastos. No escatimen, digamos, en amor, en abundancia. Porque lo más importante en nuestras vidas somos nosotros mismos. Así que cuando se trate de nosotros, hay que de verdad saber invertir. Voy a sacar dos cartas de aquí. Este oráculo se llama, me parece que es la verdad escondida. Algo por el estilo, sí. El oráculo está en inglés. Pero son mensajes directos, canalizaciones de sus personas. Y de verdad, mil gracias a todos los que alguna vez colaboraron con alguna donación en los en vivo. Porque gracias a ustedes he podido justamente obtener muchas más barajas también. Implementar para el canal. Y tengo más todavía que están en camino. Y otras que también han llegado. Así que, de verdad, mil millones de gracias a todos ustedes. Muy bien. Sagitario. Voy a sacar una más. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice, no puedo dejar de pensar en ti. Recuerden que está la carta del seis de copas. Así que alguien que está viendo fotos, incluso de nuevo, está constantemente revisando conversaciones. Incluso revisando conversaciones. Y dice, reproduzco nuestras conversaciones una y otra vez. Están constantemente pensando en ustedes. Sagitario. Esta carta dice, te quiero. Ok, habían salido dos cartas acá. Acá dice, te quiero. Es como decir, desear. Y para serles totalmente honesta, el querer es muchísimo más saludable que el necesitar. El necesitar crea una codependencia. Pero el querer es algo, digamos, de nuestra propia... Que nosotros mismos elegimos. Es nuestro libre albedrío. Aquí dice, solamente estás cerca a ti. Es intoxicante. Tal vez incluso, incluso me atrevería a decir para algunos, el perfume de alguien haya podido ser bastante especial. Y esta última carta que dice, Fue mi culpa, pero te culpé a ti. Así que hay alguien aquí que, como dije, se está sintiendo culpable. Está recordando muchas cosas. Tal vez, tómenlo como mejor resuene con ustedes, por favor, Sagitario. Voy a sacar tres hojas de té de aquí. Muy bien. Y en la base se está quedando la carta que dice, corona. Y dice, honor y respeto llegarán hacia ti. Porque obviamente, si ustedes se dan su lugar, eso es lo que van a terminar atrayendo también. Acá dice, camino de montaña. Estás en camino al éxito. En cualquier situación en su vida. En cualquier aspecto. Esta carta dice, vaso. Que puede ser un florero. Dice, admirador secreto. Para muchos puede haber un admirador secreto. Y esta carta, muy bien, Sagitario. Disculpen que se me había quedado sin batería. Y esta carta que dice, unicornio, usa tu intuición para hacer cambios beneficiosos. Así que, por último, unos cuantos meses, dos meses, por favor. Para ver si coinciden o resuenan con algunas personas de Sagitario. Y aquí justamente sale el mes de abril. Estamos en el mes de abril. Recuerden que el mes de abril va a ser sumamente importante para muchísimos cambios. Enero también está aquí. Algunos podrían estar saliendo ya del invierno. Otros saliendo del verano. Aquí está noviembre también, ¿sí? Y por último, unos cuantos dijes. Muy bien. Aquí está la letra U. Podría ser importante. Tal vez U de unión, tal vez. Sí. Aquí está la letra G también. Y la letra J. Incluso parecía que diría jugo. Sí. Casi. Tal vez a alguien le guste. O sea, digamos que le guste comer bastante natural. Pueden tomarlo así también. Recuerden que esta ranita siempre nos habla de abundancia financiera. El número 7 o el 77 o alguien que puede incluso gustarle, digamos, las apuestas o el casino, las máquinas tragamonedas también. Vean, la abundancia financiera, literalmente. Y aquí está un cangrejo que puede representar a cáncer también. O puede alguien vivir cerca de la playa, gustarle, comer esto. Depende, obviamente, si es que ustedes desean agregarle algún otro significado, pueden hacerlo, ¿sí? Así que, perdón, Sagitario. Espero de corazón que esta lectura haya resonado con ustedes. Si es que les ha gustado el mensaje, les pido por favor que le den me gusta al video. Y también se suscriban al canal para así poder estar mejor conectados. Recuerden que no tengo Facebook y tampoco estoy dando lecturas privadas. De esta semana que viene a la otra va a ser el próximo chat en vivo, ¿sí? Para que ya lo vayan teniendo en presente también. Así que, Sagitario, mil millones de gracias por todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!